2 kilómetros para llegar a la cruz 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 2 kilómetros 2 kilómetros para llegar a la cruz 1 kilómetros Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Fernando Pega en Tamaulipas Es el huracán Fernando Pega en Tamaulipas Fernando Pega en Tamaulipas el primer día le digo llena no sé cómo me hace pero me va a llevar a la catedral porque te voy a encomendar a la biblia de la asunción y ya venimos hay unas manguitas que venden para la mano eso le dije a jose porque trae su brazo bien requemado este es el puerto de Cuxpan, Veracruz, México ahí está el callejón del niño perdido y como no me sé bien dónde es pero está pintado de varios colores dicen que está bien bonito el callejón y te digo cuál es el puerto de Cuxpan aquí está el puerto de Cuxpan y a un lito y a un muay y es así y así y así y así y así y y Los taxistas no están vueltas por aquí, pero como no me salen por ahí, se ven de derecho. Porque ellos se meten hacia allá y salieron dos cuadras antes de llegar al curso, pero no sé, no sé en dónde, en dónde. No sé en qué. No, no sé en qué. ¿Estamos listos? Sí. ¿Qué? con mamá mi amor con mamá ahí está la mija en esta puerta por aquí aquí es el chico esta la combi que está limpia vamos a ver la mamá aquí es todo en el sentido hasta acá ¿sí? para quién no salió el taxista esta es la subida que nos puede subir con un manuelito ¿por dónde es? allá donde está el póster negro bueno, esto está en el barque mamá sí, mi amor mamá está mirando aquí en la ventana ¿está de este lado? sí adelante, adelante en la puertecita negra aquí ¿dónde? una sombra aquí ajá vamos a ver la sombra vamos a ver la mamá vamos a ver la mamá 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 mamá